6 y con 24 momentos del contacto nacional, saludamos en La Paz a nuestro colega de trabajo, Juan Carlos Monroy. Juan Carlos, buenos días. Además de los transportistas pesados, Jorge Áñez ya está con nosotros desde Santa Cruz de la Sierra. Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día. Buenos días, Juan Carlos. Saludar a través de usted a los paseños. Bueno, contarles que hay mucha molestia en la población por este castigo que viene a ser el bloqueo, ciudades cercadas en esta protesta por parte del transporte pesado. En Cochabamba, saludamos a Juan Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Y Cochabamba también está, de alguna manera, influida por estos bloqueos registrados en el oriente del país. Son cientos de personas que están o en la terminal o en el aeropuerto esperando un vuelo solidario que había sido anunciado o esperando que alguna flota pueda irse por la carretera antigua, aunque anoche, por lo que podíamos constatar, no había ningún tipo de vehículo, salvo los denominados urubíes que salían hasta donde podían. Y bueno, ahí comienza el calvario de los cientos de viajeros que tienen que caminar a largas distancias y sacar más platita de bolsillo para poder llegar hasta su destino. ¿Cómo están, compañeros? Bien, gracias, Juan Manuel. Enseguida les voy a informar de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en realidad con la reunión, expectativa vía de lo que ha sucedido luego de este encuentro entre el ministro de Hacienda y la dirigencia del transporte pesado. Pero permítame iniciar con lo que ha ocurrido en las últimas horas y la situación del abogado Eduardo León. Una situación bastante extraña, bastante complicada en el marco de la justicia. Bueno, ayer fue trasladado en horas de la mañana a un centro médico, al hospital gastroenterológico. ¿Por qué? Porque tenía una situación de salud bastante complicada, una gastritis. Esto motivó a su internación. En horas de la tarde no se aguardó absolutamente nada y se llevó adelante en el hospital la audiencia de medidas cautelares del jurista. Fueron varias horas en medio de incidentes, no se dejó entrar algunos parlamentarios, los familiares también estaban fuera de los hospitales aguardando qué determinaba. En última instancia la jueza, la jueza Melina Lima, fue la que ordenó la detención preventiva del abogado Eduardo León. La decisión fue tomada en una audiencia cautelar que fue llevada adelante en el Instituto de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, donde el acusado fue internado en horas de la mañana por problemas de salud. Al momento que la han traído tenía un memoraje interno que era alta, entonces ahora en las transcurso de la audiencia la había grabado un poquito más. La hermana del acusado, Berta León, asegura que la determinación fue injusta. Decirles a los señores del gobierno que laven sus trapos sucios en su casa para tener que hacerle responsable de las cosas que no ha cometido mi hermano. Eduardo León decía lo siguiente cuando ingresó al hospital de clínicas la mañana de este miércoles. Bueno, el gobierno me quiere matar porque los delitos podían haber aplicado a su cuatro días. Esto y han traído pues médicos políticos que no han podido dar las respuestas reales de esto. Le quieren quitar el título, pero no van a quitar la lengua porque no, eso es un proceso ilegal que están haciendo. Polémica situación sin lugar a dudas. Luego de la determinación de la jueza, una vez que le den de alta del hospital, va a ser trasladado inmediatamente al penal de San Pedro. Detención preventiva entonces lo que ha determinado la jueza, lo reitero, Melina Lima para el abogado Eduardo León. Cambiamos de información, hablamos de la situación, lo que estaban comentando ustedes, es ya caótica, difícil, imagínense pérdidas, dicen los empresarios privados, de cerca de 40 millones de dólares diarios por los bloqueos que están realizando los transportistas pesados en diferentes departamentos del país. Ayer, ayer por la tarde se ha iniciado un diálogo con autoridades de gobierno. El ministro de Economía estuvo reunido cerca de cinco horas con la dirigencia. Hubo propuestas de por medio. ¿Qué pasó? Salieron los dirigentes de los choferes para socializar dichas propuestas con las bases. Volvieron media hora después al punto de encuentro, al lugar de reunión, pero el ministro se había ido. Esto molestó a este sector, calificaron de una burla la situación y bueno, anunciaron que las medidas de presión continúan. Les pido por un cuarto intermedio y de sus consultas, muchas veces, ayer nos vamos a ir a la caminar de tarde. Hay un buen ánimo de nuestros compañeros. Tras más de cinco horas de diálogo instalado entre autoridades de gobierno y transporte pesado, los dirigentes salieron de la reunión para comunicar a sus bases la propuesta del gobierno. Hay unas propuestas acá que dicen que sí se puede pagar con bajos intereses y se puede pagar un arrepentimiento y fijarse. Después de una media hora, la dirigencia del transporte pesado volvió a dar una respuesta al gobierno, pero el ministro de Economía, Luis Arce, se fue del ministerio y los dirigentes mostraron su molestia. Para nosotros es un menosprecio la determinación del señor ministro al abandonar esta reunión que habíamos sostenido como transporte pesado nacional. ¿Se rompe el diálogo? Nosotros no lo hemos roto, el ministro ha abandonado. Hemos ido a consultar a las bases. Asimismo, aseguran que las medidas continúan. Las medidas continúan. El bloqueo continúa a nivel nacional, más al contrario, ahora se suma más con chepame para el bloqueo. Así está la situación con este bloqueo que perjudica a prácticamente la mitad del país. Estamos contigo, la información, Jorge, desde Santa Cruz. El perjudicio puede ser mayor. Vamos a hablarles de lo que ocurría ayer en el tercer día de bloqueo y aún cuando la policía no tenía orden de actuar para desbloquear los distintos caminos porque afecta de manera conjunta a toda la población. Esto es lo que se podía ver en las carreteras de Santa Cruz porque había frutas y verduras que comenzaron a dañarse en estos días. Fundamentalmente, la fruta y verdura que viene de la zona de los valles cruceños. El perjuicio es general. Los transportistas molestos, los productores molestos, los exportadores también hablan de una pérdida de al menos 3 millones de dólares en cuanto a carga que se mueve mínimamente aquello, sin contar lo que significa el incumplimiento de contratos. Ante esto también están los productores que no tienen vela en el entierro del conflicto, pero sí se sienten directamente perjudicados porque la carga no puede salir, los campos tampoco pueden llegar a los campos niconagroquímicos y tampoco pueden sacar el producto para que llegue al destino final. Mostraron su preocupación y pidieron de forma clamorosa una solución definitiva al gobierno a este problema. Vamos a contarles más consecuencias porque incluso una víctima fatal en un bloqueo. En Yapacaní, zona norte del departamento, durante el bloqueo, un mototaxista perdió la vida al chocarse contra un camión de alto tonelaje. Según la policía, fue la imprudencia de la víctima que cruzó a gran velocidad sin observar. Es la primera víctima fatal de estos días de bloqueo. Además, estaremos contándoles que ante esta situación hubo una psicosis en nuestra ciudad para conseguir combustible, ante anuncios de que si no se llegaba a un acuerdo, iban a extremar medidas. Entre estas medidas están también incluso la toma del aeropuerto internacional de Biru Biru. La población en su conjunto se siente molesta por este castigo al que es sometida por los bloqueos que se dan en las principales carreteras que vinculan a los departamentos. Hasta que haya arreglo. Si no nos escucha, sí que vamos a seguir continuando. Porque afecta a toditos casi a nivel nacional, a nivel departamental también afecta de impuestos. Nos encontramos en el kilómetro 15 carretera al norte, en el ingreso al aeropuerto internacional de Biru Biru. Policías antimotines se encuentran en este lugar para evitar que los camioneros bloqueen este importante ingreso al aeropuerto. Esa es parte de nuestra misión, evitar de que se bloquee el ingreso a Biru Biru. En el entendido de que esta es una instalación estratégica y no podemos permitir de que estos señores hagan también de las huellas. Sí, lamentablemente esta gente no entiende. Se trata de dialogar con ellos de la mejor manera posible, pero al mínimo descuido, sobrepasando a veces incluso la autoridad del policía que se encuentra en el momento. Sobre el caso del abogado Eduardo León, que lleva muchos días tras las rejas, ahora con detención preventiva, se pronunció con preocupación el colegio de abogados de Santa Cruz, diciendo que se vulneraron derechos, derechos al abogado. Uno de ellos, el derecho al trabajo, pero el que más les preocupa es el derecho a la presunción de inocencia. Mientras no haya sentencia firme, no se le puede quitar a nadie un título, mucho menos darle una muerte civil. Para el presidente del colegio de abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrasola, se han vulnerado los derechos del ex abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, al haberle revocado su título profesional. La actuación de suspenderle o revocarle un título profesional a cualquier persona, sin previamente haber sido procesado y tener sentencia, se le está afectando el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, y en principio de la presunción de inocencia. Arrasola aseguró que existen todas las instancias legales para que León defienda su título profesional. Hoy por hoy, con esa acción unilateral de una cartera de Estado, no podría ejercer la profesión, pero al habersele vulnerado una serie de derechos, él tiene las vías legales para poder hacer su representación. Mientras tanto, León sigue tras la reja. Vamos hasta Cochabamba, Juan Manuel. Adelante. Gracias, Jorge. Y seguimos hablando sobre este tema de Eduardo León. ¿Por qué en Cochabamba ha hablado el presidente del Colegio Nacional de Abogados? Oscar ha repudiado las acciones en contra del ex abogado de Zapata, y consideran que se le ocupa antes de que se realice el proceso correspondiente. Repudio a las acciones contra el abogado Eduardo León. Y lo grave del caso es con afectación también en este último caso, con grave afectación a principios fundamentales, como es el tema de la presunción de inocencia, con grave vulneración al derecho fundamental a la defensa que tiene todo ciudadano, y pues con una especie de suplantación ya, conforme a las noticias que se tienen, de que los ministros a su turno, el de defensa y el de educación, habrían anulado la libreta de servicio militar y el título de profesional. Desde el Colegio Nacional de Abogados manifestaron que esta situación es más que lamentable, que se afecta a la labor de todos, tomando en cuenta además que ya se hablan de culpas sin haber investigado. Apenas empezó el proceso, recién se presentó la denuncia, y pues esto debiera ameritar primero comprobar quién es el autor de esos delitos, ¿no? Hay una autoría material, una autoría intelectual, y no pueden ellos presumiendo culpabilidad ya inmediatamente anular. Entonces, fíjese, estamos en una cadena prácticamente de vulneración de derechos en relación a nuestro colega. Estamos a poco de entrar a la época de invierno, hace frío en todo el país, y el CEDES ha emitido una alerta sobre los medicamentos antigripales a base de fenilalanina. Esto consiste en un aminoácido que consumido en exceso puede ser dañino para la salud. Autoridades piden que se revisen los componentes de los medicamentos que usted va a consumir. Preste mucha atención al Servicio Departamental de Salud. Se despone en conocimiento de la población una alerta por el consumo de fenilalanina, un componente que se encuentra en algunos antigripales, y que estaría ocasionando severos daños a la salud, incluso la muerte, su consumo es el exceso. Referente a la presencia o a la composición de ciertos antigripales que contienen la fenilalanina. Según han pasado la alerta de UNIMED, es en sentido de que este producto estaría ocasionando hemorragias cerebrales letales, gravísimas. Por lo que nos han pasado una lista de productos que contienen esta composición, entre esos está el desenfriol D, el CONTAC y muchos otros más. La venta de medicamentos a base de este componente está completamente prohibida. La población debe evitar la compra de ciertos antigripales que contenga fenilalanina. Fenilalanina es si personas que están en tratamiento con estos medicamentos suspendan el tratamiento. Estamos hablando de antigripales. Estamos hablando de ciertos antigripales que tienen en su composición la fenilalanina. Es la información más destacada desde la yacta, Jorge Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Jorge, un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Jorge, un abrazo. Y les ve bien, tengan buenas jornadas.